sale el bus de la cooperativa transportes y team desde carrocería ya olema júnior esta belleza de carro que se va para la costa ecuatoriana nos vamos estamos aquí sacándole al nuevo bus hacia los patios de herz automotores aquí estamos saliendo a sería la entrega respectiva de esta unidad en irnos acá rumbo para la costa ecuatoriana el tablero con todos los mandos los accionamientos bonito acabado bonito diseño y bueno esta unidad ya prácticamente se va de salida y antes que se vaya vamos a realizarle un nuevo vídeo nuevamente para poderle ver y apreciar esta bonita unidad desde los patios de carrocería ya olema júnior con mayor amplitud con mayor espacio para poder enfocar todos los detalles todos los acabados que nos muestra esta unidad vean los cortes de pintura los relieves ya muchos conocemos todas las características de este bonito modelo que realiza carrocería ya olema júnior vamos aquí mostrarles la parte del respaldo la parte posterior como mencionamos es el nuevo y no acá para la cooperativa transportes y team la unidad número 04 vista desde la parte posterior con todos los detalles todos los lujos vamos a subirnos vamos a conocerle también por dentro ya que esta unidad prácticamente se va para la costa ecuatoriana y luego encontrarla en carretera o encontrarla en terminal se vuelve un poquito complicado y aprovechamos aquí en la carrocería para poderle conocer de cerca hacerle todas las fotografías todas las tomas todo lo que es la parte también del vídeo tanto por dentro por fuera todas las comodidades mostrarles todos los detalles los espacios también que tiene aquí en la parte interior todo lo que son temas de entretenimiento la verdad que carrocería ya olema júnior en cada una de sus unidades nos va presentando nuevos detalles nuevos lujos que va día a día realizando en las nuevas unidades que va carrozando desde la parroquia de calpi la parte interior las pantallas el televisor la parte superior tenemos las luces de lectura cargadores lo que es la parte de los maleteros y la verdad que este es un bonito bus que se va para la costa ecuatoriana para el tóxico 04 como lo han dominado este bonito bus acá tenemos también todos los detalles los acabados tanto la parte superior la división de la cabina las luces aquí en el pasillo acabados del piso la comodidad también que nos ofrece cada uno de sus asientos toma corrientes de 110 voltios en toditos los asientos la cooperativa transporte city con esta nueva unidad y nos encontramos aquí también en la parte del tablero aquí todo lo que es la parte también el mando el control los accesos también que tiene esta unidad con un bonito diseño bonito color luces panel táctil las botoneras para lo que es la parte neumática en la parte superior de igual manera a todos los acabados y detalles y lujos que nos presenta carrocerías ya olema jr y aquí en la parte externa podemos apreciar todos los compartimientos que dispone esta unidad empezando desde la bodega posterior también en esta parte tenemos una compuerta adicional que puedes también como podemos ver aquí estos detalles los acabados sistema de iluminación y todos estos espacios que nos va dejando carrocerías ya olema jr en la siguiente compartimiento bodega tenemos el tanque de combustible completamente sellado hermetizado y en la parte superior la caja de herramientas sistema de baterías como mencionamos tiene su protección respectiva tanto en la parte superior y como en sus costados para evitar el contacto con el tanque de combustible acá las bodegas también ya de cargas y equipajes son espacios sumamente grandes amplios que nos presenta carrocerías ya olema jr y las bodegas de nuestro costado derecho en cambio funcionan mediante aire estas estas partes de las bodegas como podemos ver estas bodegas se pueden activar desde el tablero como para poder abrir o cerrar aquí tenemos los pistones para la parte neumática sistema de luces bodegas sumamente amplias espaciosas que nos presenta esta carrocería y esta nueva unidad de la cooperativa transportes si team la unidad número 04 desde carrocerías y aulema juniors mostrándonos esta nueva unidad que ya en pocos minutos se va para la costa ecuatoriana desde la parroquia de calpi presentándonos del nuevo y no acá para la cooperativa si team el tóxico 04